¿Qué es el torneo de voleibol? Perfecto. ¿Y están de alguna manera pensado que comience hoy y finalice también en el día de la fecha? Sí, sí, sí. Todo en este día. Muy bien. ¿Hay una sola cancha? Sí, sí. Bien. ¿La idea es seguir motivando la práctica de esta disciplina deportiva? Sí, exactamente. Es lo que buscamos, mover el volei de argentino para seguir avanzando en lo que podamos dentro de la disciplina. Muy bien. ¿Cuántos inscriptos hay? Son ocho equipos. ¿Ocho equipos? ¿Se dividen en dos zonas? Sí, sí. Son dos zonas de cuatro. Muy bien. ¿Y se juega a qué cantidad de tantos? A... Veintiuno. 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 Ahí está. Veintiuno. 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 Gracias por ver el video